Desde que hablo y respiro y cogi la carretera, desde que hablo y respiro y cogi la carretera, desde que ella quisiera haber nacido Guajiro. Pues sigue con la emoción pa' lo que quieren saber, pues sigue con tu emoción pa' lo que quieran saber, ¿Quién es el Pai Gay Lenier? Que empiece la canción. Guajiro. Vengo con tremendo a Che, con la bendición de Dios. Tengo lo que tenía que tener, lo que la vieja me dio. Yo vine pa' quedarme con todo, y de ti no me hace falta na'. Yo sé que lo que te molesta, es verme a mi prosperidad. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Es que todo el mundo quiere ser el uno, es que todo el mundo quiere ser el primero. Pero pa' estar en la lista, tú tienes que empezar de cero. Es que tú seas mejor que yo, y que yo sea mejor que tú. Es que tú quieres parecerte a mí, pero te falta talento, y te falta la actitud. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Yo no sé de números, pero sin matemáticas. No somos iguales, no tenemos química. Tú oyes mi canción, no mi temática. Deja esa historia que la vida es más que física. Ubígate, que banda la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura. A mí tú no me dejas la rodilla. Ubígate, que banda la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura. A mí tú no me dejas la rodilla. Dice, todo el mundo contra mí, y de nuevo salí y me pegué. Qué cosa no, qué cosa es, si está en la olla, pegué a lo otra vez. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Que al dos lo pasé pa' tres, y al uno lo puse pa' atrás. Jale, tres. Ubígate, que banda la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura. A mí tú no me dejas la rodilla. Ubígate, que banda la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura. A mí tú no me dejas la rodilla. Dice, B, 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 T, I, Dice, los Leniel. Mauro, el código secreto y el con Estamos matando a él Dale, que Y cuatro también Dímelo, Guajiro De Cuba, pana